Saluditos, saluditos cordiales Carolina, Carolina No, que si le aviso se asusta Y aquí un fresquito para Don Mario Perfecto Cuánto tiempo de preparar fresquito Ay, que no es mía la venta Ah, no es suya, le ayuda a alguien Sí, es el que acaba de salir ¿Y cuánto le da? Depende de cómo se venda A veces 5 dólares, 4 dólares, 3 dólares Y así se va pasando el día Con eso se saca algo de comida Sí, voy guardando Bueno, así los salvadoreños Están enfrentando la situación Ahí lleva fresquito Mire, mire, pero va a vender algo Va a vender algo Eso, excelente Fresquecito de ensalada, de mora Ah, no, de fresa Fresa, eh La felicidad completa de estas damas Aquí vendiendo el fresquecito ¿Cuánto le sale entonces? ¿Por qué sea lo he pagado? Solo esos, no es ese Ajá ¿Y el de Loroca? Sí, lo he pagado ya Vale ¿Y el de Loroca? De Loroca, fresco de Loroca No, ya lo pague Ah, ya Loroca 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 Muy dinámica No, no está bien así Para que le vuelve más su día Vaya, mire, fantástico Fantástico Así que usted sale a proponer fresquito De otras personas Sí, ayudándole Ajá Excelente Pero, pero veo que se le da muy bien Lo de las ventas Es buena vendedora Se depende Porque a veces no se ve A veces Hay días malos Sí ¿Ha pensado en algún negocio Para usted? Que a usted le gustaría vender algo No No Así, solo fresquito Sí Pero usted también lo puede hacer Sí, si, hasta yo vendría De mi propia venta Pero ahí les ha ido a ellos Ah, vale Me imagino que por las condiciones La situación que se ha venido Ya no pudo sacar su propia venta a usted No, dejé de vender Dejó de vender Sí No se ganaba mucho Poquito, lo mismo casi Casi lo mismo Más práctico vender Así como anda Sí Bueno, perfecto Le deseamos mucha suerte Gracias Aquí tenemos el fresco Y Dinita Viera La dama de las buenas noticias Ajá, Dinita ¿Qué está haciendo? Moviéndoselo Jejeje Mire, mire cómo me dijo Mire Jejeje 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 Yo ya me puse bien rojito Lo que pasa es que por moreno No se me nota Jejeje Jejeje Eso le voy a decir Porque no se mira así Sí, pero me puse bien rojito Ajá Sigue moviéndolo Son momentitos Jejeje Jejeje Eso me llega Pero yo me le bendiga Vaya pues Éxito Que le vaya muy bien A usted en sus labores Aquí está la dama Ofreciendo el fresquito Adiós Que le vaya muy bien Que se tome fresco Sí, otro reto Otro reto No, es que mire Verdad que uno Cuando está trabajando Está trabajando Sí, uno está trabajando Pero como estaba sudando Todo mi hijo se está helado Sí, como ella me dejó sudando Entonces ahora Para compensar Porque ella se imaginaba Que se iba a comer el chile Sí, con lo rojo Con lo rojo Excelente Nosotros acá disfrutando del ambiente Del entorno Nos vemos don Mario Bueno, que lo vaya muy bien Dios me lo cuide Mucho gusto don Mario Carolina huye Piensa que no la vimos Fantástico nosotros acá Siempre en la cuchilla Visitando esta hermosa comunidad Conociendo sus habitantes Conociendo las condiciones de vida Que ellos enfrentan Una comunidad de enormes contrastes Como usted puede apreciar Aquí en la presente estampa Como puede observarse Esto es La casa de doña esperanzita Aquí tenemos el rótulo Esto ya es una tienda Mire, mire Pronto irá también Licuados Y como puede observarse A pocos metros A muy pocos metros Tenemos esta torre de apartamentos Aledaña a los centros comerciales Los centros comerciales Más emblemáticos Más sobresalientes De antiguo Cuscatlán Como puede observarse Estos contrastes Las personas que viven En los apartamentos acá Que estamos enfocando Ahora mismo Esas personas Miran la comunidad La cuchilla Desde sus alturas Niveles de vida Ya lo decíamos Opuestos Esto es El centro comercial Donde las personas Que habitan Los complejos de apartamentos Constantemente bajan Las personas A abastecerse De lo que necesitan Pero Tenemos la comunidad La cuchilla A muy poca distancia Y la dama De las buenas noticias Dinita Viera Por ahí Ahí tenemos A la dama De las buenas noticias A ver si la seguimos Esto es La carretera Panamericana Estamos A pocas cuadras De la ceiba De Guadalupe Y aquí El nuevo acceso Para la casa De Doña Esperancita Mire Este es el proyecto De Doña Esperancita Aquí tenemos La salita De ventas Habilitada Gracias a todos Los amigos Que han contribuido Que han colaborado Aquí se va A improvisar Una cuña Para detener La ventana Y la idea El proyecto De Doña Esperancita Es despachar Aquí me imagino Que la gente Al entrar a la comunidad Se detenga un minuto Y compre Se refresque Con algo Esa es la idea Sí Porque se ve aquí Pues algo Alguna cosita Vamos a comprar De las que hay Por supuesto De la variedad Un poquito De cada cosa Bueno así Así el ambiente El panorama Ajá Dinita Usted lo sigue moviendo ¿Qué pasó? Sí Sí Bueno damas y caballeros Acá tenemos bastante ruido Y como puede observarse A pocos metros De la vivienda De esta familia De Niña Esperancita La impresionante torre De apartamentos De lujo Esto es el salvador Del siglo XXI Damas y caballeros Mundo de contrastes Por ahí La silueta De la dama De las buenas noticias Y doña Esperancita También Ah va a cerrar Le estamos Le estamos Impidiendo A doña Esperancita Mire que bonito El portón Que elegante El portón Así el ambiente Así el escenario Le regalaron Le regalaron Sí Excelente Mire ¿Cómo se llama el perrito? Estrella Qué suerte Para Estrella Qué suerte Mire Jajajaja Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Perfecto Nosotros Con la dama De las buenas noticias Vaya pues Excelente Excelente Gracias A niñas ¿Qué pasó? Aquí negro Solo nosotros Ah vaya Jajajaja Vaya Por ahí La enfoco Mucho mejor Y la comidita Para los animalitos Regalos Los chumpes También quieren Los chumpes Quieren Pero no es para ellos Todos quieren Todos quieren Mire Mire Todos quieren Pero no es para ellos No Bueno entonces Y el blanquito ¿Cómo se llama? Pelusa Pelusa Y él no come Ella ¿Cómo no? Lo que pasa es que Los perritos No Ellos tienen jerarquía ¿Verdad? Bueno ahí Ahí Se van a turnar Pero para todos Ahí Para todos Ahí ¿Qué le pasó Niña Ferancita? No Nada Que la veo bien feliz Estrella Deja de estar peleando Bueno Excelente Miren Todos los animalitos Pelusa Miren bien Educadita Pelusa Y los otros dos Ahí esperando su turno Mira que lindo Sí Esperando su turno Sí Sí Esperando su turno Correcto Bueno Bueno dinita Nosotros Volveremos en breve Con más Saludos para todas Felicidades Hasta pronto Volvemos en breve Volvemos Gracias Gracias